No, no puedes vivir con la sensación de seguridad. Estos medios, una visión muy triunfalista de lo que está aconteciendo en el mundo árabe, vemos que hay una población muy grande, el colectivo LGTBI, que está siendo pisoteado sus derechos. Al año siguiente decidimos viajar a Rusia para contar lo que estaba sucediendo, de cómo las nuevas leyes del gobierno de Putin estaban persiguiendo a todos los homosexuales y a los transsexuales. Al año siguiente decidimos dar el salto y cruzar hacia el Atlántico y ver cómo en un país como México eran asesinados un homosexual o un transsexual cada tres días. Yo soy gay indio y pobre, entonces tengo tres factores en desventaja. Además soy travesti afeminado, cuatro factores. ¿Qué pasa cuando podemos contar historias que además mueven el mundo, historias que pueden cambiar la realidad? Evidentemente el cine entonces creo que consigue su máximo potencial, porque queremos dar voz a todos los miembros del colectivo LGBTI en el mundo. Queremos que su visión sea escuchada, que sea vista por todo el mundo y que sean entendidos, porque solamente a través de la comprensión de sus problemas, pues únicamente de esa forma serán reconocidos plenamente sus derechos. Gracias por ver el video.